Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada, un delicioso guiso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce la famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.